Hola a todos, bienvenidos a las principales novedades de Funko durante la semana. Cada vez estamos más cerca de la Comic Con Colombia por primera vez en Bogotá del 8 al 11 de junio. Los esperamos. Durante esta semana conocimos los Funko exclusivos que tendrá la E3, la legendaria convención de la industria de los videojuegos. Funko irá por primera vez en compañía de GameStop y este evento se llevará a cabo en Los Ángeles del 12 al 14 de junio. Para esta convención los Funko Pop exclusivos serán Legendary Chalice de Cuphead que brilla en la oscuridad, solamente 1500 unidades disponibles. King Dice dorado también de Cuphead, un Funko 8-bit de Mega Man con la bomba de agujero negro del videojuego Mega Man 9. Super Shadow de Sonic, 1500 unidades disponibles también. Master Chief de Halo con camuflaje activo, se ven legendarios. Además la presentación de las camisetas exclusivas va a ser muy top, la de Deadpool en su empaque de camión de chimichangas, la de Fallout y la de Kingdom Hearts 3. Tremendos diseños, próximamente en Nightingite tendremos más variedad de camisetas Funko. Genial o no? Continuando con la línea de videojuegos, veremos a Carmen Sandiego, Spyro el Dragón y esta genial versión de Tony Hawk. Como habíamos anunciado anteriormente han sido oficialmente reveladas las figuras de Gárgolas. Veremos a Goliath, Lexington, Brooklyn, Broadway, Demona y Bronx, además llaveros de Goliath y Demona. También exclusivos en forma de piedra, super chéveres. Tendremos dos nuevos llaveros de Disney, Sullivan y Dumbo, están espectaculares. También tendremos una nueva ola de My Hero Academy. En agosto veremos cinco nuevos pops de este gran anime, más uno exclusivo de Hot Topic. Estos han sido los anuncios oficiales y ahora iniciamos una ronda con rumores, que casi siempre resultan comprobados en pocas semanas. El que más nos ha impactado es el anuncio de un Comic Moment de Batman. Se trata de nuestro hombre murciélago sobre una gárgola. Increíble. Hay rumores de nuevos Funko Pop del Señor de los Anillos, entre ellos Legolas, muy pro. También saldrán nuevos llaveros de Pennywise, en dos motivos. Además tendremos en Comic Con Colombia, este exclusivo Movie Moments de Hot Topic. Esperamos que apoyen el video con un like y compartan para que más personas se suscriban al canal de Nighty Night, la tienda con mayor variedad de figuras Funko Pop en Colombia. Pasamos el 24 de mayo en Netflix, viendo Making Fun. La historia de Funko. Nos pareció espectacular. Deja tu comentario si ya la viste y como te pareció. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!